Estas ferias no tienen un marco regulatorio. ¿Por qué nosotros creemos que deben tenerlo? Fundamentalmente, primero, el reconocimiento a quienes realmente realizan un trabajo, trabajo de feriante. Estas ferias existen porque hay gente que necesita trabajar, lamentablemente han crecido enormemente en estos últimos meses, y porque además hay una demanda, hay consumidores que encuentran precio, encuentran calidad, encuentran lo que buscan en esa feria, por eso funcionan. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Un marco que le dé un marco regulatorio. Cuando se habla de un marco regulatorio, ¿qué puntos hay para destacar? Por ejemplo, nosotros queremos trabajar dentro del marco de la legalidad. Ese es el punto número uno. Trabajar conforme a las reglas que marque el Ejecutivo, encuadrarnos dentro de la misma, pero que también nos dejen trabajar tranquilos, que no nos vengan hoy con una idea, mañana con otra, con otra, que salga el proyecto como tiene que salir, nos encuadraremos dentro de las normativas que el Ejecutivo nos imponga en ese momento, y a partir de ahí, bueno, si tenemos que pagar un canon, se pagará un canon. Y lo importante es eso, es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay muy buena predisposición por parte de todos los feriantes de dialogar y de encuadrarse. ¿Estiman cuántas familias viven de esto en la ciudad de Rosario? Y mirá, yo estoy en Maradona y Rullón, estoy en las que más gigante está hoy. Nosotros éramos 10 cuadras más o menos, hoy somos 22 cuadras, se hizo la feria. Desde hace dos años se nos hizo 22 cuadras. Nosotros ahí estamos viendo la miseria de uno, la gente que se queda sin trabajo, que está vendiendo el mueble, la chica que le da la leche del dispensario, no tiene carne, tiene que vender la leche del dispensario para tener un poco de carne ni un poco de pan, nosotros vemos todo, porque también somos solidarios, ¿me entendés? Porque a nosotros ahí en la feria nos prohíben de no vender esto, de no vender lo otro, pero tampoco tenemos nosotros el Poder Ejecutivo ahí en ayuda, ¿me entendés? Para que a nosotros nos ayude. Nosotros no nos podemos poner un cartel de policía, ¿me entendés? Cuando a nosotros el Poder Ejecutivo nos denuncia de todo, que tenemos la mercadería de acá, que la leche no se puede vender, ¿me entendés? Pero tampoco nosotros tenemos la ayuda del Poder Ejecutivo. No nos quieren reconocer cuando realmente estamos y somos la espalda del pobre que ellos tienen que ayudar hoy. Yo soy la feria de la Eucalitus, al lado de la 19, ella del tanque, que la feria esa se ha acrecentado increíblemente a 22 cuadras, es increíble. Y yo les invitaría a la gente que no nos quiere ayudar en este proyecto, que nos visite, que vea la triste realidad que tenemos nosotros la gente, que no nos alcanza, que tenés que ir a cambiar hoy, como hacías en el tiempo de antes, llevar una campera tuya o de tu hijo que le quedó chica para cambiar por un pedazo de pan. Entonces necesitamos el apoyo de ella y que vengan a nuestra feria, que nos visiten. Para ver la realidad que estamos pasando.